Música Se están haciendo películas con apoyos de la 226 de esta ley para apoyo de financiamiento a películas. Pero todos ya están esperando a tener esos apoyos. Si no tienen esos apoyos, ya no firman. Lo que decía Gustavo, que falta industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la gente no va a ver las películas desimilificadas, pues entonces no se recupera y no se puede volver a firmar. No se puede estar pagando como se le ve a la gente. Si no es un negocio, entonces de alguna manera continúa siendo una especie de hobby muy caro para todos los que lo queremos hacer. Es decir, que la gente que nos dedicamos a esto podamos mantenernos y hacer cine y hacer teatro. Lo cual es muy complicado. En realidad lo que pasa es que seguimos admirando mucho más en la vida. O sea, Damián, perdón, pero sigue siendo el mismo extraordinario actor que ha sido toda la vida. Lo que pasa es que ahora nos parece que es mucho más grandioso porque está nominado a López. Pero debería de ser, en un mundo ideal, igualmente maravilloso que esté nominado a Mariel. Lo que pasa es que no le damos el mismo peso. Bueno, finalmente la industria del cine a nivel mundial cubre la vida en el sentido de los gringos, ¿no? Los Oscars están para todos nosotros. La cumbre. Efectivamente, que al final este nominado al Oscar tiene que ver con que hace un tiempo que se fue a Estados Unidos a trabajar o a través de una película allí y esa película es una de las que trabajan les sonido. Pero sigue siendo el mismo extraordinario actor que ha sido siempre, como tenemos un montón, hace un disco. Pero aquí es muy difícil y es verdad. Esa es un poco la cosa. Y hablando de esta cosa de las premiaciones, que tanto resaltan los Oscars en las películas que se van a ver, a crear una expectativa de Mariel, de los actores, de las producciones, de las películas, de todas las cuestiones de nominaciones, se crea con meses de anticipación. Ya se sabe y se está difundiendo, difundiendo. Va quedando en la memoria de la gente. Aquí tenemos el premio Ariel, que es de los más importantes. ¿Y quién sabe de las premiaciones de los Ariel? ¿Quién ha visto las películas? No hay esa difusión, no tenemos esa confusión. Bueno, procuro no juzgarlos de entrada, porque eso implica ya meter un juicio entre tú y el personaje, implica ya una aproximación de las cosas que fue. Yo cuando leo un guión y trato de aproximarme al personaje, que trato de ver primero las relaciones con los demás, que son los que lo definen. Y bueno, pues esperaría que un personaje sea rico en el sentido, que tenga, que no sea plástico. Que tú no puedas decir a la hora de leerlo, que es muy común entre mis compañeros, que este personaje es bueno, este personaje es malo, este personaje es de esa situación de una manera. Somos dependiendo de las circunstancias. Si no somos, podemos ser muy cabrones, muy simpáticos, adorables. En la medida en la que ese personaje tenga ese juego, y tenga una trayectoria, que sucede alguna historia, entonces en esa medida ese personaje, digamos, es interesante. Yo creo que son todos los retos que te dan las necesidades que tienen esos personajes. A mí me han retado físicamente en muchos aspectos, tanto para ser un boxeador, por ejemplo, ponerme a entrenar, tanto para bajar de peso, para subir de peso, para hacer estos cambios con mi cuerpo, y poder ofrecer esto a un personaje. Eso es todo un reto. Y ver si soy capaz de hacerlo, pues cuesta trabajo muchísimo. Pues estoy viendo lo que pasa es que voy a ir a San Jerónimo ahorita. Y estoy contento con esos retos que me dan y con lo que he hecho. Cuando vayas allá, ¿cuál es su nombre? Pues de todo lo que ves, de lo que te llega. Yo, independientemente de los actores que te digas, bueno, tal figura reconocida, es un gran actor y me encanta su trabajo. Mi admiración va también mucho para todos esos compañeros que hay muchísimos en México, extraordinarios actores que no han tenido, a lo mejor, la difusión que se merecen, o la oportunidad que se merecen, entonces, extraordinarios. Yo creo que para mí dedicarme a esto es un poco de vicio. Hay mucha reserva. ¿Cuánto estás en el set, o estás toda marinas a punto de salir, y hay una cosa dentro que te estás comiendo con fuego? Pues me parece que es una especie de vicio, sin lo cual ya no puedes vivir. Nosotros vivimos obsesionados pensando en el tiempo, en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en cómo vamos a encararlo, qué es lo que tomamos del mundo para poder construir, de qué es lo que estamos haciendo en un instante, las relaciones que hacemos de las lecturas, de las imágenes que nos dan, para poderlas aplicar, de las películas que vemos, de los directores que admiramos, y las imágenes que quedan tan fuertes, no para invitar, sino para tener un referente de lo que vas a hacer. Siempre estamos en esa mecánica, observando a la gente, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo hablan, tics que tienen. Es algo obsesionante, la naturaleza humana, yo creo que el echarse el clavado en la naturaleza humana es muy fuerte, y que te hace aprender mucho. Yo he aprendido mucho y me he desenvuelto, yo era una persona demasiado muda, incapaz de hablar, de tener una conversación con los demás, y a partir de que empecé en el teatro, empecé a descubrirme y a descubrir a los demás, y eso siento que han agradecido mi ser, mi espíritu, y me ha hecho crecer. Pues yo estoy muy emocionada, es un largometraje de Juliana Hernández, que se llama Record Tatuado, y llevamos ya tiempo esperando a que se logre filmar, parece que se filma este año, y es un guion de Malú Huacuja del Toro, la primera vez Juliana Hernández va a filmar un guion que puede ver, cambia dramática y cambia un poquito las cosas, y es una historia hermosísima, sobre mujeres, y voy a interpretar a una heroína, a una vengadora, se llama Ale, que la vete. Estoy rodeada de grandes, grandes actrices, y estoy cuidando este proyecto. Y, en abril, vamos a estrenar, juntos una obra que se llama Nueve Círculos, de Alfonso Cárcamo, todavía no hablan en ningún lugar, pero bueno, esa va a ser nuestra primera obra de teatro, juntos y estamos muy contentos. de la de Guadalajara. Ah, sí, ahora el festival de Guadalajara, está en uno de los grupos de competencia oficial, que se llama Damas y Caballeros, de la Mía Rueda, y también, probablemente se filme este año, una pometraje de un director de la Mía Rueda, que se llama Las 9 y Silencio. donde, posiblemente, estén libros. Y, bueno, yo, estoy por comenzar una película, con la Mía Rueda, que se llama Casals, y, después viene lo del festival de Guadalajara, prácticamente, tengo una película de competencia, vía de gracia, bueno, tengo, es mucho que sirvió, participar en la película. y, una posibilidad de trabajar con, en una película que se llama La Carga, con Alan Johnson, y, posiblemente, posiblemente, no sé, así sea cierto, se estrena en la película que, eh, dirige Adrián Curemberg, que se hizo en Veracruz, con Mel Gibson, la película que se llama Howe Espeño Expo de la Tierra, y, posiblemente se estrena este año. ¡Gracias!